Vamos a comenzar el programa, nos encontramos en la exclusiva zona de Polanco, en la Ciudad de México, y ahí estaba Lynn May, acompañada de Marcos D. One, padre, sí, del hijo, ¿por qué se ríen allá afuera? Del hijo que está esperando a la verdad, a sus 68 años de edad, y espero realmente que ustedes en casa no sean uno de esos incrédulos que piensan que todo esto es un invento de Lynn May, nosotros quisimos contrastar esta noticia con sus protagonistas, y bueno, miren lo que sucedió. Lynn May y Marcos D. One salían de una romántica cena cuando fueron sorprendidos por los micrófonos de Suelta la Sopa. Pero finalmente, o sea, es algo bonito, Lynn, finalmente el traer un ser de luz a esta vida. Vamos a hablar de que Marcos me está apoyando, que está aquí conmigo, y yo estoy con él, y que lo quiero mucho, y que él me quiere mucho, y que tenemos una relación muy bonita. Sí, tenemos una relación especial, especial, muy cercana. Tan cercana. Bueno. Bueno, digo, lo que se ve no se pregunta. Y cómo ha sido esta situación también de que te dice el doctor, puede ser un embarazo de alto riesgo, no, obviamente por la edad. Ay, qué lata. Por la edad, ¿qué? ¿Qué tiene la edad? Yo soy joven, estoy fuerte, hago ejercicio todos los días. Estaba más chista que yo, eso sí. Pero no te prohibieron hacer este tipo de movimientos que tú sueles hacer, el split y este tipo de cosas, obviamente debes de cuidar. No, no, a mí nadie me prohíbe nada, yo hago lo que yo quiero, y lo que se me da la gana hacer. Y, oye, ya tengo hijos, ya tengo hijos, yo ya sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Cuéntanos esa historia que tú platicabas de tu mami, que también ella tuvo un hijo, pues ya... A los 65 años, sí. ¡Guau! Y es muy inteligente el chavo, muy inteligente, y pues está muy bien. Claro. Me está en China ahorita. Pero ya tiene nombre para la creatividad. Ay, cómo c*** con eso. Pues no, todavía aquí, Lynn, que ella decida. Que el público que decida, el público que diga. Me gustaría tener niño o niña, o realmente lo que dejas a que Diosito te bendiga. Yo quiero un niño. ¿Y a ti qué te gustaría, mi querido? Pues a mí no importa, a mí niño o niña, me gustaría, pero a ver, a ver qué nos trae la vida, qué sorpresa nos trae. Regálenme un besito, a ver, sí, sí, sí. Por lo del COVID, luego nos regañan. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.